El próximo jueves inaugura en Sao Paulo, Brasil, el Campeonato Mundial de Fútbol, la esperada Copa 2014, un evento deportivo de escala planetaria que se lleva a cabo en un país en el que compiten el descontento social y político con el fanatismo deportivo. Nos acompaña Edgar Tijerino, cronista deportivo, autor de esta revista que recién está circulando con los pronósticos y proyecciones de la Copa. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Carlos. Empecemos por esta portada. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, posibles figuras de la Copa, pero en el último campeonato en Sudáfrica, básicamente lo que predominó fue el juego colectivo del equipo de España. Sí, lo que pasa es que siempre hay sus figuras de alto relieve que aparecen en Copas del Mundo. Y precisamente como con Messi y Cristiano hay deuda, Messi debutó en el 2006 y fue poca la acción que tuvo, aunque hizo un gol apenas entrando contra Serbia. Y Cristiano también estaba en el 2006, han pasado dos Copas del Mundo, ellos no completas, pero y ahora aparece Neymar, que es el debutante de Brasil. Históricamente, pues los 10 de Brasil han tenido grandes trabajos en Copas del Mundo. Desde antes de Pelé, pues el número 10 en Brasil es algo sagrado. Son las tres figuras dominantes, pues están por encima de cualquier otro nombre, a pesar de que hay muchísimos nombres, pero eso no quiere decir que no salga una figura aún, no solamente en material goleador, pues podría salir un Philippe Blanc, por decir algo, Alemania. Hay gente de atrás, el otro día sale gente como Canavaro. Un arquero, pues sí, ha sido jugador de la Copa del Mundo. En esta revista haces una proyección clara de los posibles ganadores en la fase de grupos. ¿Te atreves a ir más allá, pronosticar una final, campeón europeo, campeón latinoamericano? Bueno, sería la primera vez que se vio un campeón de Europa en América Latina, porque ha cambiado, nunca un europeo ha ganado en América Latina, nunca tampoco había ganado hasta que apareció Brasil en 58, Brasil ganó en Japón también, creo que es el único ganador en tres continentes diferentes, es el equipo brasileño. Este para mí es la Copa más impredecible de todas, este es un atrevimiento cualquiera que haga, cualquiera, por muy experto que considere ser. Por ejemplo, a pesar de, yo cuando en el momento que hice la revista, por lo que he visto y por la impresión también que tengo de Sudáfrica, yo tengo una, a mí me parece que Japón va a ganar su grupo, creo que Japón es un equipo que va a caminar largo, fue un equipo muy peligroso, solo a Holanda le ganó en Sudáfrica, le ganó una cero, si Holanda fue finalista contra España, el equipo este le ganó 3-1 a Dinamarca, perdió con Paraguay en penales, le han quedado 0-0 en octavos de final. El objetivo creo de Japón es pasar los octavos, yo creo que tiene chance de pasar los octavos de final Japón, digo porque Colombia se debilitó con la pérdida de Falcao, Colombia como cualquier país latino, esto es una figura del tipo Falcao, no tiene el repuesto así, es cierto que en el 62 Brasil perdió a Pelé y apareció a Marildo y después también no consiguió gran trascendencia, pero la pérdida de Falcao es demasiado fuerte para Colombia. Pero volvamos a la pregunta inicial, campeón latinoamericano o europeo, los países latinoamericanos que aparecen con mayor previsión en esta Copa son los ya conocidos, Brasil, Argentina, Uruguay, acabas de mencionar también a Colombia, bueno Chile quiere entrar en ese grupo selecto de los latinoamericanos, ¿a quién ves con más posibilidades? Brasil tiene que ser primero porque es local, segundo lo vimos en la Copa Confederaciones, la forma en que le ganó a España no es que eso sea una constante, pero ese 3-0 fue muy claro, luego España en realidad no es el mismo equipo que vimos hace cuatro años. Yo creo que Alemania, si vamos a calificar el más poderoso, yo creo que Alemania es el que reúne todas las condiciones, es decir, a pesar de la pérdida de Marcos Reus ayer, en una situación que debilita un poco la delantera, pero ahora espacio, Alemania tiene algunas soluciones para ese asunto y es bueno en medio, es bueno atrás, es bueno en el marco y es bueno adelante. Yo diría que es el único equipo que podríamos decir que es bueno en todos lados, el equipo alemán casi completo. La fase de grupos plantea problemas específicos para algunos equipos que se van a ver confrontados en los grupos de la muerte. Por ejemplo, yo le tengo y yo recomiendo que pongan mucho ojo con el juego inaugural, ese juego inaugural es muy peligroso para Brasil, muy peligroso, a mí no me sorprendería incluso que Brasil perdiera el juego inaugural. Con Croacia. Con Croacia, Croacia es un equipo muy disciplinado, muy fuerte, muy enérgico, es muy buen mediocampo y ha sido difícil siempre, Croacia es un equipo difícil, ha llegado a semifinales, es decir, es un equipo muy atrevido, es un equipo sin miedo, es de los pocos equipos que él va a jugar de Brasil sin miedo, es más, yo estoy seguro que Croacia va a ese juego pensando en que puede ganar, claro, todo el mundo piensa, pero este no es pensando solamente, sino convencidos de que pueden ganar ese juego. Entonces, ese va a ser una prueba de Brasil interesantísima para poderlo valorar para el futuro inmediato, porque después, quedando primero o segundo, Brasil se enfrenta o a España o quizás con Holanda. Entonces, en octavo de final, hay otro enorme problema para Brasil, puede que no lleguemos al maracanazo. Mi pregunta es, como está Brasil de convulso, este equipo se queda en el camino muy antes, esto va a terminar de afectar seriamente la Copa del Mundo. ¿Hay alguna tendencia predominante sobre el tipo de fútbol que se podrá apreciar en Brasil, con las diferencias que existen de estilos, de diferentes selecciones, de diferentes continentes, pero hay alguna tendencia dominante? Sí, yo creo que lo visto en Sudáfrica se va a mantener, en el medio campo, va a volver a ser el elemento predominante. Cada vez el asunto, se habla del hombre de área, el hombre nueve. Cierto, Brasil no tiene un hombre, digamos, de mucha habilidad, pero Fred, que hizo el único gol en el último triunfo brasileño, no es un hombre, no tiene el nivel de higuaín, podríamos decir, o de otros nueve. Pero lo que vimos en Sudáfrica es el medio prevaleciendo. Y ahí los términos de falsos nueve, de falsos hombres de área que entran, eso fue muy importante. Bueno, te hace un gol Puyol, te hace un gol Iniesta, hay gente que viene de atrás, la gente del medio, gente como Gotze ahorita que va a tener mejor espacio, pienso yo, no es propiamente, antes que eran los hombres de área, vos decías, de los tiempos de Babá, Pelé, Tostado, la gente que está en el área, esos eran los... Yo creo que el medio va a ser... ¿Cuál es el problema de España? Que su mediocampo está menos rápido, o sea, está más lento en progresión con la pelota, está tardando más. Hace cuatro años ese mismo medio, con Iniesta, con Chávez, bueno, ahora el Chino Silva, que pueden hacer progresar la pelota, pues tienen que progresarla con más rapidez, hoy tienes que moverla un poco más rápido, porque hace cuatro años Vía fue el hombre, o sea, la pregunta es si España va a tener un Vía, si va a ser Diego Costa, o sea, si no veo a Fernando Torres en un plan incidente, Costa es la gran esperanza de España, pero Vía hizo cinco goles de ocho, nunca se había visto un campeón mundial de ocho goles en siete juegos, o sea, España casi se va con un gol por juego, eso es casi insólito, pero, y de los ocho goles, un hombre hace cinco, es decir, si no juega Vía, España no es campeón. En este paneo que estás haciendo de las tendencias y los diferentes equipos y países, no has dicho una sola palabra sobre África, ¿alguna selección africana puede mostrar mayor competitividad en este campeonato? El problema de los africanos ha sido su incontancia, porque Gana fue el mejor equipo de África hace cuatro años, todavía me parece mentira porque estaba ahí en ese juego, cuando Gana pierde con Uruguay, o sea, el penal que falla, Samoa Gallán, al final, ese penal mata a Uruguay, Uruguay queda fuera de la copa, y Gana sigue, ¿cómo lo falló el mejor tirador de penales que tenía? Bueno, pero recordemos que Uruguay se salva por un penal fallado, de un hombre que nunca falla en ese momento, y Gana no pudo seguir, pero Camerún en 90 dio una impresión, bueno, le gana a Argentina con Maradona, y Maradona es campeón del mundo, y Camerún lo recibe, y uno piensa que Camerún es el equipo del futuro, Nigeria que vi ganar los Juegos Olímpicos allá en Indianápolis, fueron los Juegos Olímpicos en Winnipeg, y resulta de que Nigeria se queda en el camino también, luego vimos a Argelia ganarle a Alemania, en una copa del mundo, Senegal le gana a Francia, el campeón del mundo, los africanos han mostrado, Costa de Marfil pues tuvo su momento, pero no se quedan ahí, la pregunta va a ser cuál es el equipo africano, que va a arrancar, pues Camerún, se ve bien, pero sigo confiando en Gana, para tal vez caminar, no le veo a ningún africano que gare semifinalista, a pesar de la rapidez que tiene. O sea, tu apuesta es, este es un campeonato mundial, que al final de cuentas, es una competencia cerrada al final, entre Europa y América Latina, con alguna ventaja para América Latina por la sede. Sí, Brasil en lo particular, el ataque argentino no es confiable, perdón, la defensa argentina, no, el ataque argentino es más confiable que el brasileño, por supuesto, el ataque argentino es superior al ataque brasileño, el problema es atrás, o sea, que Argentina tiene una defensa que creo que es de las más frágiles, que ellos han tenido, en una copa del mundo y a estos niveles, además gente, algunos un poco lentos, en recuperación, no sé pues cómo resolver eso, cómo evitar de que muevan esa defensa, y el arquero tampoco se ve tan extraordinario. Este es un gran evento deportivo, pero en el trasfondo de todo esto, se están jugando muchos problemas domésticos en Brasil, el descontento de la población, es también una gigantesca operación económica a nivel planetario, y detrás de todo esto está la FIFA, la FIFA puede hacer la diferencia a favor o en contra de alguien en este campeonato. Quizás no como en algunos momentos se vieron fallos como el 62 y eso, quizás hoy la correlación de fuerza en las esferas altas de la FIFA, pues está más pareja, en aquel tiempo con Javier Lanchi todo era más difícil, y se pudo hacer algunas cosas irregulares, lo que yo creo, bueno, la FIFA, su negocio es el campeonato, su negocio es cobrar, el que organiza es el país, la FIFA ya dan como invitados a una Copa del Mundo, o sea, son como que no se le asigna un mérito a la FIFA de alguna cosa de estas. Lo que sí es el problema interno brasileño, no creo que repercuta en el equipo en sí, están acostumbrados, el aspecto no es que en Brasil no quieran el fútbol, si no quieren la Copa es otro tipo de problemas sociales más importante que eso, demuestra también bastante conciencia de la gente de lo que se está haciendo. De todas maneras, Brasil no es una Copa del Mundo, el fútbol en Brasil es una religión, algo más, Brasil con o sin Copa del Fútbol sigue siendo el elemento de todos los días. New York también publicó un reportaje de dos entregas extraordinarias, lo que es el fútbol en Brasil, no depende del fútbol en Brasil de que haya o no haya una Copa del Mundo, que Brasil gane o no gane una Copa del Mundo, está más allá de eso. Gracias Edgar y en las próximas semanas pues estaremos hablando de fútbol en todas partes, aquí en nuestro programa esta noche vamos a abrir un segmento especial, una tertulia de aficionados al fútbol para otros aficionados con ex jugadores de fútbol, como el doctor Sergio Chamorro y el británico David Faulkner, fanáticos de distintas generaciones como Sergio Morazán, Roberto Porta y jóvenes cronistas, como Alex Vendaña y Julián Navarrete, de repente te resbalas con nosotros. Sí, sí, claro. Y le deseamos recuperación al doctor Arríguez, que formó parte siempre del programa de aquí, de esta semana y de esta noche. Nuestros mejores deseos para el doctor Arríguez. Gracias Edgar.